¿Qué pasa con el Comité Nacional? Entonces Manuel Hernández le planteó que se hiciera un real decreto de urgencia para que esa ley que saldrá en julio se pudiera ser antes activada, pero la ministra le dijo que no, entonces nuestras reivindicaciones siguen estando en pie por eso, porque ahora mismo salir a trabajar a pérdidas es prácticamente imposible. De hecho hay compañeros que me están preguntando y digo, pues cuando vayas a repostar y llenes el depósito a 1,85 de media, pues dime tú cuánto te va a quedar. Tomamos a las protestas por la situación que tenemos los agricultores y en apoyo también a los transportistas y la situación que tenemos, que ya lo sabéis todos, por la incertidumbre que hay, tanto como en el gasoil que sigue subiendo, los productos vitalitarios y a nivel general pues todo. Y luego nuestros productos pues están por debajo de costes. Pues la principal era esa, la de la repercusión de los costes de producción al precio del porte, la descarga y carga por parte del conductor que ya se acordó el 20 de marzo y lo de los 15 céntimos por parte de la administración y 5 más por las petroleras, pues es un acuerdo, pero es un parche, pero muy malo, porque esta semana pasada ya ha subido 5 céntimos el precio del combustible. Se espera esta semana entre 8 y 12 más, entonces ya los 20 céntimos ya no los hemos comido. ¿Qué hay que hacer? Otros 20 céntimos de traer los de impuestos a la ciudadanía para que nosotros podamos trabajar. Creemos que nuestra petición es más sostenible en el tiempo porque es la repercusión de los costes de producción al trabajo y no afecta y no se detraen de otras partidas a la ciudadanía para quitarle esos impuestos que se iban para otras cosas. Hay muchos agricultores que ya se los están pensando en seguir adelante, yo soy uno que tengo viñedo y tengo hortaliza, empezamos ya a hacer los gastos, la campaña empieza ahora de la hortaliza, por ejemplo, y del viñedo se empezó en octubre y empezamos a echar sus abonos, ahora empezamos con los riegos, en fin, la poda, todos los gastos, nosotros vemos los beneficios a final de año. Entonces, el gasto lo tenemos, estamos ya gastando sin saber lo que va a valer nuestro producto, entonces es complicado la situación que tenemos. Pues nuestra esperanza es que la señora ministra reconsidere su posición y se reúna otra vez con Manuel Hernández y llegue en algún tipo de acuerdo que sea satisfactorio para más partes y entonces podamos trabajar, estamos de acuerdo que hay muchas empresas que necesitan de nuestros servicios, nosotros queremos irnos a trabajar, pero irnos a trabajar que sea medio rentable nuestro trabajo. Para perder dinero, pues yo te soy sincero, yo sigo parado y muchos de mis compañeros igual, con sueldos que tienen que acometer, con inversión que tienen que pagar, pero es que no te da, no te da, el margen no te da, o pagas el sueldo, o pagas la letra, o pagas el mantenimiento, pero todo no se puede pagar al precio que tiene el combustible hoy en día. ¿Cuántos estáis más o menos hoy aquí? Pues aquí nos habremos concentrado unas 30 cabezas tractoras más unos 100 tractores agrícolas. ¡Gracias!